Yo logré que el boxeo femenil fuera una realidad en México. Era profesional aún siendo el boxeo femenil ilegal. Lo que queremos es que el boxeo de mujeres se legalice. Yo tenía ya muchachas listas para pelear. Laura lo que buscaba era equidad, justicia hacia las mujeres. Pues ahí empezó esa batalla de que se legalizara el boxeo. La poeta del mundo, Laura, la poeta de ring, Surrano. Digo ya, ya estoy harta de pelear abajo del cuadrilátero, ya. Christine Martin, un hueso duro de roer para Laura Serrano. Te van etiquetando como perdedora. Pues dijimos, bueno, Laurita, aquí en México esto está empezando. Aquí no hay mucho futuro para ti. El futuro es Estados Unidos. Wow, para mí ha sido difícil. Porque a lo mejor mi mente, mi cerebro, sí lo entiende. Pero mi corazón, como que no, 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 no puedo. Yo creo que hubiera sido nuestra guante de Roma mexicana. Sí, se me hace una posición muy radical, terriblemente radical. Y habría que preguntarle qué la llevó ahí, ¿no?